Soy Bogás, señores. ¡Gracias! ¡Qué gran hermano para los dos! ¡Hola, hola! Sabrina, Cata y Joel estuvieron de visita por varios estudios. No sabía la exposición televisiva que tenía, o los programas en los que se veía, los vivos que se hacían con eso. Ellos son Catiel. ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola, hola! Gran hermano y una prohibición de que los hermanitos vengan a Lam. Bueno, sí, están prohibidos, ya está. No quiero dar más vueltas. Si ahí vieron... No, no, miedo de nada. Están enojados por la bolivianza que dijimos durante todo el año. Pero bueno. Bueno, pero nosotros hacíamos la cara B, no podíamos hacer otra cosa. Hacíamos la cara B. Bueno, alguien la tiene que hacer. Sí, claro. Alguien la tiene que hacer también. Tampoco dijimos nada, están tremendos. Bajar las reglas de la televisión, chicos. Nada, están tremendos. Igual, ¿de estos a cuántos querrías traer? Un par. Ahora ya ninguno casi. No, dos o tres. Dos o tres me divierte. ¿A quién traerías? Virginia, Cata. Y a Virginia. Autista, capaz. No, ya no le gusta Virginia. Furia. Furia, furia la tolería. Sí, obvio. Sí, obvio. Es una buena nota. Pero esa memoria. Para ver si se hace bajo del poni, para ver si está más tranquila. Ella puede venir. Ella puede venir. Para ver si se da cuenta a todos los que la cagás. Ella puede venir. Lo que pasa es que si no le pagás no va a venir. No, bueno, no. Entonces ya no me interesa. Pero la maneja. La maneja Fabián Esperón es amigo. Peor todavía. ¿Cómo no es amigo? Nadie es amigo de nadie. Igual después de un tiempo te la dan gratis. No te preocupes, ¿te acordás? Ah, sí. El primero te lo regaló. Si quieren cobrar no vienen. Y mano a mano. Sea Pampita o sea Furia. No me importa. No vienen. Igualmente después. No, pero Guido Suer dijo que cobró el otro día cuando vino acá. Acá mentira, miento. Ah, dijo eso. Deje de decir paradas. Cobró cuando volvió el programa. Cuando dijo lo del sorteo, Guido Su. Lo cierto es que muchos después, viste, van quedando sin contrato porque el canal no los quiere, los quedan a la deriva y ni siquiera vinieron al programa que tal vez les podía dar beneficio. Sí, porque los chicos yo hablo con mucho por la... Porque ellos hablaban mucho adentro. Hablaban porque lo ven, porque es de la generación que ve este programa y muchos me escriben por privado y me dicen quiero ir pero no me dejan. Me lo dijeron todo el tiempo desde que lo eliminaron hasta acá. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Vamos a escuchar a Guido Casca, que recién Santiago lo mencionaba en la nota, hablando de la competencia, del rating y de lo que viene para Guido, que es un cambio de formato muy importante. Compraron un formato muy importante y quieren desbancar a Telefe. Desde que no está Gran Hermano, como decía Santiago, también mucha gente dejó de ver Telefe en el horario de Gran Hermano. Survival tiene un buen rating, es líder casi todos los días, pero no es el rating que tenía Gran Hermano que iba cautivo. A ver ese programa. Es como pasa lo mismo, lo explicó bien Santiago. Hay público que va solo a ver cosas. Claro. Pasa con algunos programas en algunos canales, pasa con las Olimpiadas, por ejemplo, ahora con los Juegos Olímpicos, la gente va a la televisión pública a verlo y es el rating que nunca hace. Son eventos ese tipo de programas. Vamos a ver qué dice Guido de la nueva competencia. Necesitas efectivo. En Credil te podés llevar hasta 2 millones de pesos y empezar a pagar en septiembre. No lo dudes más. Escribiros por WhatsApp al 1126 55 99 99. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Se viene un nuevo programa. Se viene... Estamos contentos. De Flor. De Flor, sí. Lo dije bien, de Flor, porque estábamos con mi cámara. De Flor. La conquista, de Flor. La conquista, el piso. Escalones sigue también, van a seguir los dos. De algún modo van a seguir. Primicia, exclusiva. Por lo menos en un principio, porque a Escalones le faltan muchas definiciones todavía. Claro. El departamento, hay autos, o sea que siguen los dos. Sí, es un poco primicia, ¿no? Que siguen los dos. ¿No es más artesanal la competencia sin gran hermano? Como decir, tenés que ser más creativo, romperte más, como para decir, a ver... Como sin... Sin gran hermano, claro. Digo, cuando un canal no tiene gran hermano, que hoy está funcionando muy bien, al no tener gran hermano, ¿no tiene que hacer más esfuerzo para competir? ¿Es más real la competencia ahí? No, no. ¿O estoy siendo malicioso? No, creo que todo es real. No, no. Sí. No, todos los programas son formatos y gran hermano que fue un suceso, es un suceso, también juega... No, me parece que es todo lo mismo. Son programas de televisión, lo que pasa es que después adquieren, según el éxito, otro significado, pero la verdad que todos los programas son válidos. ¿Te sorprendió al terminar o te imaginabas que por ahí iba a ser más parejo todo? ¿Al finalizar el gran hermano, digo? Puede ser, sí, siempre pasa. Bueno, con gran hermano, o por lo menos pasa bastante, que es un programa muy suceso, un formato que además en el mundo también, en muchos lugares, repercute así, o sea que siempre pasa que después se aplaca, porque además Gran Hermano copa toda la programación, entonces te enciende por ahí un poco más. Creo que es el caso de los reality en general, pero bueno, Gran Hermano es el primero, el más importante, el de más nombres. ¿No eran con Santi de eso? Sí, hablábamos muchas veces. Yo le dije a mí, te dijo, por fin terminaste, hermano, ahora... ¿Le dijiste? No, 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 jodemos. Sobre todo, también lo hacemos mucho en el Paz en la radio, es divertido porque los dos tenemos nuestros temas y como hay competencia de programas, pero a la vez, qué sé yo, Gran Hermano es un programa que se hace acá en Cuarzo, productora de la que soy socio, y... Ahora entiendo la mentira. Bien, está bien porque estás en todo, digo, está todo. No, 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 pero no es por eso, siempre lo vivo un poco así. Se arma un círculo virtuoso cuando todos los programas pueden andar bien, cuando dentro de un mismo... A veces los he escuchado a ustedes también explicarlo, como depende del canal y del contexto poner en valor el éxito de un programa. Totalmente. Bueno, fíjate que también se trata de eso. Me parece que esas lecturas son válidas, como siempre pienso, si lo único que vale es el primero, no nos conviene a ninguno. Vale el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, cuanto más puestos... También se están paredes y marías y todo. Por supuesto, no conviene que sea solo el primero, ¿viste? Bueno, ahí estaba Guido, que es exitoso hace muchos años también, y a veces es más importante eso, ¿no? La continuidad que un programa que la pegue, Guido, está hace años en el 13 y lo pasearon por todos los horarios también a la tarde, le faltó la mañana nada más. ¿Qué? En todo funcionó. Fines de semana, bueno, fue rotando y va cambiando todo el tiempo su programa, que es lo que lo tiene vivo también. Claro, es creador de formatos, es un tipo que la filotea muy bien, ¿no? Sabe lo que hace y lo que quiere. Sí, tendría que afeitar un poquito, tendría que afeitar un poquito. Es re buen conductor. Excelente. ¿Tiene esa cosa de que a veces no aparece, viste? Que no quiere figurar todo el tiempo. O sea, sí, que a otro les encanta. Es muy eufórico y sensible a la vez también, porque lo ves y es una arenga todo el tiempo. ¿Vos decís que es sensible? Sí, yo creo que sí. Para mí es un arrojo. Es acuariano, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo trabajé con él en pandemia y la verdad que teníamos como cápsulas por el tema de la pandemia y hacíamos el tema del entretenimiento y la verdad que a mí me gustó mucho trabajar con él. Es muy respetuoso. Si bien es un tipo muy recto, como porque viene de la escuela de Gerardo. Muy exigente, ¿no? El jefe. Muy exigente, pero es un tipo muy copado. Pero para mí es una roca, es frío. Sí. Completamente. ¿Vos decís que es sensible? Bueno, no sé, qué sé yo. Me dio. No, pero es muy amable, muy correcto. No, qué sé yo, me da como que a la gente, que le importa a la gente, que habla con la gente, me parece como que sí, con los... Para mí no... Bueno, qué sé yo. No, no, pero para mí, para mí no... O sea, tiene la distancia que tiene un conductor y un tipo de manejador. Para mí son dos robots, Lido y Santiago. Sí, piensan lo mismo. Santiago tal vez los veo como un poco más fríos. Pero no, Santiago no es más fríos. Son mega profesionales. Pero pará. Sí, pero pará. No, no, excelentes conductores, pero van a hacer su trabajo y a su casa. El Santiago que yo conocí no es... No se vinculan con seres humanos, ¿no? El Santiago que yo conocí no era fríos. No, bueno, no, infame. Ah, bueno, pero hace mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. ¿Vos decís que se alejó de la gente? Sí. Estás en el 7.